Muy buenas noches, Tarina. Información en vivo, exactamente en el asentamiento humano Cajamarquilla. Y es que sicarios a bordo de motos lineales acabaron con la vida de dos personas frente al colegio, a la construcción del colegio estatal 1267 en beneficio a este asentamiento humano. Según hemos podido conversar con una testigo, los obreros de esta construcción, al ver que acabaron con la vida de uno de sus compañeros, salieron rápidamente a pedir ayuda mientras los atacantes huyeron. Escuchemos. Pude observar al momento, salí de mi hogar y pues un joven de la construcción vino pidiendo ayuda desesperado y pues lo que hice fue en ese momento llamar a la policía. Ya las personas que estaban ahí, pues las víctimas sin vida, claro, sin vida ya y un destrozo total, ¿no? Es un peligro para todos. En estos momentos, peritos de criminalística vienen trabajando y en el lugar se han contabilizado más de 10 casquillos de bala. Las personas, en este caso, que han perdido la vida han sido identificadas y primeramente se trataría de Luis Ángel Urquía Valencia, un joven de 21 años quien se dedica a laborar con su mototaxi. La otra persona es Ángel Francisco Azcanoa Asto, un trabajador de esta construcción. La familia del mototaxista, en este caso de Luis Ángel, pudo conversar con nosotros y nos indicó que él había llegado hace un mes de Loreto para trabajar aquí en Urigancho, Chosica, para luego ahorrar y así trabajar, bueno, estudiar maquinaria pesada. Escuchemos. Como todos los días, tarde, habrá agarrado carrera, no sé, hola, no sé, ¿qué habrá pasado? No sé si lo conocía, de repente habrá traído al joven. La justicia no hay, acá no existe justicia. ¿Hay muchos problemas de justicia civil acá en la zona? Dios es grande y eso no lo dejo a Dios. Dios se va a encargar, ¿quién lo trajo? ¿Quién fue? Lo que sí estamos observando en estos momentos es de qué manera ya la policía trata de ingresar en este vehículo menor, ya que uno de ellos fue exactamente atacado dentro de su vehículo, mientras que la otra persona trató de correr, pero lastimosamente los atacantes dispararon contra él. Toda la zona ha sido resguardada, hay más de 10 agentes de la Policía Nacional del Perú y se espera prontas investigaciones debido a que existen dos cámaras de seguridad en la zona. Karina.